Bueno, y aquí continuamos con nuestra variedad de muñecos de Annabelle Country y su mundo mágico que tenemos una infinidad de muñecos porque cada día se va trabajando y sacando cosas nuevas. Pues mira lo que les voy a enseñar, algo muy hermoso. Aquí tenemos nuestro papá Noel, pero no es el normal, el de siempre, míralo. Lo tenemos con una barba larga, míralo. Acá lo tenemos con nuestra pipita y nuestras gafitas que no pueden faltar. Pues por supuesto aquí le tenemos un farol que se lo hicimos en este caso de foamy pero me encantaría más de madera, porque eso es más dada la madera pero aquí era de urgencia terminarlo, pues lo hicimos con foamy. Miran los pantaloncitos, ahí lo pueden ver, bien terminaditos y aquí tiene nuestra correa y nuestros zapatos, un estilo muy diferente. Pues mira que este papá Noel lo pueden hacer ustedes en Annabelle Country o pueden adquirir los moldes, ya ustedes miran cómo se adquieren las cositas. Miran los terminados son muy importantes, tienen ustedes que tener en cuenta, ¿no? Porque de hoy terminado, lo va, o sea la parte básica del muñeco es todos los terminaditos, todas las cositas. Miran la barba para los que quieran venir. Bueno preciosos, estos martes los puede conseguir en Annabelle Country o puede hacer nuestro curso acá conmigo por las tardes de 2 a 5 o si no el sábado se trabaja el día completo. Así que las esperamos y nuestro WhatsApp es el 310-86-98-323. Allí puedes hacer cualquier consulta que usted quiera y también me puede escribir por el correo o puede ver en el Face a Annabelle Country que estoy constantemente moviéndolo, colocando cosas nuevas que saca Jorge o cosas nuevas que saco yo. Recuerda que también tenemos el Country navideño. El Country navideño es espectacular. Así que las esperamos. Bye, bye.